Oiga lo que dices de canto, y el ángel de Jehová, Jehová, del ángel de mí. Sus manos guiarán mis pies, que no tropezarán. Oiga lo que dices de canto, y el ángel de Jehová, Jehová, que no tropezarán. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!